La unión del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, número treinta y uno del presente año y trescientos sesenta y cuatro desde que se inició la gestión del alcalde Jorge Muñoz Wells y vamos a pasar la lista del caso Secretario Técnico del Comité de Seguridad Ciudadana, señor Augusto Vega García Su Prefecto Distrital de Miraflores, señor Julio Manrique Sánchez Brenis Jefe de la División de Lucha contra la Violencia Familiar en Representación, Capitán Yurica Núñez Comisario de Miraflores, Comandante PNP Wilson Villalobos Olortegui Jefe de la TIPINCRI Miraflores San Isidro Ilince, Comandante PNP Alfredo Lamadrid Jefe del Departamento de Turismo en Representación, el Suboficial Técnico de Tercera, Ana Carrillo Jefe del Departamento de Tránsito Sur 1 en Representación, la Alferes Milagros Malasques Jefe de la Escuela de Emergencias Sur 1 en Representación, la Alferes José Guaita Comisario de San Antonio Mayor PNP Renzo Abel Caballero Amado Jefe de la Compañía de Bomberos Miraflores 28 en Representación, el Capitán Jorge Arias Fiscal Provincial de la Primera Fiscalía Penal de Miraflores, el doctor Hugo Irrazábal Juez del Tercer Juzgado de Paz Letrado Barranco Miraflores, el doctor Julio Moisés Almeida Quintana Representante de las Juntas Vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, señor José Fernando Carreras Arabia Coordinador Distrital de la Junta de Vecinales de la Policía Nacional, señor Bertín Díaz Agostinelli Director General del Hospital Casimir Ulloa, doctor Enrique Gutiérrez Llosa Directora del UGEL número 07, la señora Gloria María Saldaña Usco Subgerente de Defensa Civil, arquitecta Sara Santillán Tafur Gerente de Desarrollo Humano, doctor Carlos Contreras Ríos Gracias, señor Gerente Municipal Muchas gracias, entonces con el coro reglamentario damos inicio a la sesión Quisiera aclarar que estamos llevando este Comité Distrital de Seguridad Ciudadana hoy día 29 de agosto ya que el 31 es feriado para las instituciones públicas pero queríamos seguir teniendo nuestro codicex semanal y por eso le hemos adelantado dos días En primer término vamos a tener el informe del Secretario Técnico, señor Augusto B. García, por favor Gracias, señor Gerente Municipal señores integrantes del Comité de Seguridad Ciudadana vecinos que nos siguen por Miratv Muy buenos días Dando cumplimiento a los encargos de la semana pasada cumplo con informar al Comité lo siguiente Con fecha 27 de agosto se ha recibido el oficio circular 162 del doctor Miguel Vegas Bacaro presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Lima donde remiten la resolución de la presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Lima número 2620 de fecha 17 de agosto en donde se designan los representantes titulares y suplentes del Ministerio Público ante los Comités Distritales de Seguridad Ciudadana habiendo sido nombrados para el Distrito de Miraflores los doctores Yané Bernal Loaiza y Humberto Ruiz Peralta de la primera y segunda fiscalía provincial respectivamente Asimismo quisiera recordarles que la próxima reunión del Comité la número 365 se llevará a cabo el día lunes 3 de septiembre a horas 12 por lo que le agradecería agendar esta actividad y así poder contar con la presencia de cada uno de ustedes Eso es todo lo que tengo que informar por el momento señor Gerente Municipal Muchas gracias señor Bea García Tenemos el informe del Comisario Miraflores Comandante PNP Wilson Villalobos Olorte Señor Gerente Municipal Señores integrantes del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana Señoras y señores, buenos días Voy a dar lectura a las actividades que se han realizado durante los últimos cinco días desde la última sesión de Codicec efectuados por la Comisaría Miraflores Continuamos con los operativos realizados diariamente como son los operativos de alta gama que se habían realizado asimismo lo que es operativos dirigidos a motos lineales identificación de personas alcoholemia también los fines de semana los días viernes y sábado habiéndose realizado un total de seis operativos hemos tenido en lo que es el operativo de alcoholemia en la prueba cualitativa cuatro personas que dieron positivo de los posteriormente en el examen ya de sangre salieron más del el margen permitido dos hemos tenido dos personas que ya se les ha denunciado por delito de peligro común así mismo también durante la semana hemos tenido detenido por patrimonio así mismo también se vienen realizando las reuniones con la Junta Vecinales actividades con los colegios próximos a las festividades también de Santa Rosa Lima y también el día de hoy ya se ha inaugurado la atención lo que es de ficha de canje internacional en la sede de la Comisaría Miraflores la atención va a ser a partir de las siete de las siete de la mañana a veintidós horas se va a atender a un promedio de doscientos cuarenta personas con ya una ficha previa que van a sacar cita a través de una página eso era lo que tenía que informar gracias muchas gracias comandante Wilson Villalobos tenemos a continuación al comisario de San Antonio caballero por favor señor gerente municipal buenos días miembro del CODISEC para darle cuenta de la gestión de la comisaría de San Antonio durante la presente semana se han realizado cuatro operativos personas intervenidas ciento noventa vehículos intervenidos sesenta y tres dos detenidos por diferentes acciones y no tenemos infractores de menores de edad es todo lo que tengo que informar gracias mayor seguimos con el comandante Antonio de la Madrid talía jefe la de PINCRI Miraflores por favor señor gerente municipal señor miembro de juzgado del comité de seguridad ciudadana de Miraflores muy buenos días para informar que durante este tiempo del día viernes a la fecha el personal de la de PINCRI Miraflores ha hecho las investigaciones respecto a dos detenidas que los mismos que hayan arrebatado un celular a una persona que circulaba por la cuadra cuarentena de la avenida de equipa los dos han sido detenidos por tanto por personal de serenado personal de escuelo de emergencia y personal de turismo de Miraflores luego de las investigaciones han sido puestas a disposición de la fiscalía correspondiente por hurto agravado en banda lo mismo que pues han solicitado la detención preliminar en el juzgado correspondiente han sido puestas a disposición de ellos así mismo el día viernes en horas de la tarde se intervenió una persona micro comercializadora de drogas con 5 gramos aproximadamente de clorheta y cocaína y 8 gramos aproximadamente de marihuana que también se da cuenta la fiscalía correspondiente para las investigaciones correspondientes en mismo modo seguimos haciendo los operativos tanto en lo que es la intersección de la avenida paseo de la república con el gamos toda vez de que se han suscitado varios hechos respecto a hurto agravado en banda a bordo de los colectivos y ya tenemos varias denuncias sobre el particular del mismo modo pues venimos haciendo las diversas diligencias de las carpetas fiscales que se nos proporciona todos con profesionalismo a fin de establecer la responsabilidad de los denunciados o presuntos autores de los hechos eso sería todo lo que tengo que informar muchas gracias comandante de la madrid algún otro miembro de la policía nacional si desea hacer algún informe tenemos un informe a continuación del señor julio sánchez breni su prefecto de miraflores sobre procedimientos de garantías personales si por favor de su sitio o del podio como usted desee señores integrantes del COISEC tengan ustedes muy buenos días les saluda bueno usted ya me conoce mi nombre es julio sánchez su prefecto del distrito de miraflores y como representante del presidente y poder ejecutivo dentro de mis funciones está otorgar garantías personales que es el tema que me lleva a darles una pequeña explicación las garantías personales bueno primero vamos a enfocar la base normativa legal el marco legal que se basa en el artículo uno y dos de la constitución política del estado regido por la ley veintisiete cuatro 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 ley de procedimientos administrativos general y modificada mediante el decreto legislativo doce siete dos y bueno como toda institución pública estamos regidos también por el bueno la creación de este ente gobernativo y el ONAJI fue creado en el año mil dos mil dos mil doce dos mil doce publicado en diciembre dos mil doce como ONAJI la oficina nacional de gobierno interior ahora llamado de GIN dirección general de gobierno interior como les decía de antes regido por el reglamento de organización de funciones el ROF y sobre todo nos enmarcamos en la directiva número cero diez dos mil quince ONAJI es ahí donde se desprende todo el funcionamiento a que me lleva a darle la explicación la siguiente por favor ¿qué entendemos por garantías personales? las garantías personales son medidas preventivas de carácter administrativo que el Estado otorga a todo ciudadano de manera inmediata porque eso es lo que nos asiste la 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 ley el artículo primero y segundo que todo ciudadano tiene derecho a vivir en paz ante cinco acontecimientos digamos ¿no? que eso es la amenaza coacción hostigamiento violencia y violencia familiar que atenten contra la paz y la tranquilidad del de en este caso del vecindario ¿no? estamos refiriéndonos a específicamente al distrito de Miraflores esto otorga las subprefecturas distritales la subprefectura provincial y el gobierno y la subprefectura o perdón prefectura regional correspondiente al lugar donde suceden los hechos la siguiente por favor los administrados o sea en este caso ya sea el solicitante y el denunciado asisten cuando se ven amenazados por los acontecimientos que les he referido los actos que he referido que es violencia hostigamiento coacción asisten a la oficina en este caso a la subprefectura a solicitar cuando se ven eminentemente amenazados en nuestro distrito valga en verdad es se ha visto incrementado no sé si porque la violencia se ha incrementado valga la redundancia en nuestro distrito o es que por la cercanía que tenemos ahora acá en la oficina el usuario o administrado está asistiendo regularmente a la fecha tenemos 216 casos que se han apersonado a solicitar las garantías personales sobre esto hemos hecho una estadística que se lo he tenido bien alcanzar al despacho municipal para que en el futuro es una sugerencia en el futuro lo incorporen a las estadísticas integradas que lleva don Carlos en las estadísticas hemos establecido que el 60% de casos fueron solicitados por mujeres como ustedes bien saben la mujer tiene una ley que la protege que es la 30134 en otro porcentaje mayor también están las personas del adulto mayor que tienen una ley que lo protege la ley 3490 generalmente otro grupo suele pedir velar por su vida son los adultos mayores como les decía y generalmente por maltrato maltrato de sus mismos familiares por cosas que les digo de disputa de herencia o rencías muy personales que tienen bueno posteriormente les voy a manifestar que cuando se trata de estos temas de herencia o que les digo cobro de dinero ahí no entramos a tallar nosotros como ustedes bien saben los abogados nosotros entramos a tallar única y exclusivamente cuando se trata de una amenaza coacción hostigamiento en los en los actos que les he explicado más adelante anteriormente también suele asistir cuando existen disputas entre hermanos por la herencia como les decía pleitos por vecinos por estacionamientos o porque a veces cosas demasiado domésticas como porque el perro hace bulla ahí bueno ahí acudimos al serenado para que le asista al serenado para que vea este tema la mayoría de estos pedidos son inmediatamente atendidos cuando el caso amerita amerita en el sentido que ya se escapa de nuestras manos y lo delegamos rápidamente al centro de emergencia mujer ya cuando la mujer llega con señas señales de que ha habido violencia física lo delegamos a la fiscalía la siguiente por favor voy a explicarles muy brevemente el procedimiento del otorgamiento en los casos que se solicita la garantía personal ante cualquier acto de amenaza bueno los actos que le he manifestado donde solicita es en la subprefectura de Miraflores que es en la calle Borgoño 1156 a la altura de del colegio de abogados de la parte posterior del colegio de abogados como se inicia el trámite se cubre un formulario el T13 que lo puede bajar de la página de Onaji o del Mininter se presenta la la solicitud ya cubierta con un número de perdón una fotocopia del DNI en caso que sea una persona extranjera su carnet o pasaporte o carnet de extranjería y también se presentan los medios probatorios ya sea una grabación un video y cuando hablo de medios probatorios ahí quería hacer una invocación ya que están acá los señores comisarios una invocación para que cuando el administrado se acerque a sus respectivas comisarías se les atienda al administrado extendiéndole su denuncia u ocurrencia para en este caso tener nosotros un asidero y continuar el trámite la siguiente por favor una vez presentada la solicitud el proceso demora 30 días desde el inicio de la presentación a la a la extensión de la resolución 30 días laborales estoy hablando de eso se presenta la solicitud y establecemos una fecha de audiencia una única audiencia la audiencia llegan las dos personas las solicitantes y el denunciado escuchamos ambas partes de una forma bastante clara y precisa sin ambajes escuchamos primero al solicitante se le escucha al denunciado y se le invita se le exhorta a hacer una conciliación y firmar un acuerdo si es que ellos lo permiten si no el proceso va a continuar en el cuando existe un acta de acuerdo se establecen unos parámetros que tienen que cumplirlo de no cumplirlo o sea por decirlo si se firmó un acta de acuerdo e insiste en las agresiones verbales hostigamiento por los actos que he manifestado ya acude a otra instancia a la policía o en este caso a la fiscalía que se está desecatando una resolución bueno en cuanto a la resolución cuando se amerita que se le sale estimado o desestimado cuando se estima una resolución quiere decir que la persona en este caso el administrado que ha ido a solicitar garantía le asiste según la resolución estimarle inmediatamente estando estimado notificamos a las comisarías para que tengan conocimiento de que esa persona está con garantías y ya bueno las comisarías le prestan la seguridad no es que tampoco le ponga un efectivo en su puerta porque sería demasiada gente que tendrían pero ya esa persona ya va a tener una vigilancia muy relativa eso ya lo ven ellos en cuántos días se otorga la garantía personal como les dije 30 días hábiles contados a partir de la fecha bueno el sexto punto todo este trámite es gratuito la siguiente por favor bueno quería manifestarles unos casos emblemáticos si ustedes me lo permiten ya que fue esto fue viralizado se dio el caso en que no recuerdo la fecha se fue se salió en redes sociales un caso de un afamado pintor padre de una chica que había sido amenazada vía feido donde se ve no sé si ustedes llegaron a captar se ve que en un espacio de 6 minutos el el denunciado amenaza a la hija de este señor Eduardo Toquechi la amenaza le dice que la va a matar que la va a violar y con con todo entonces ahí en ese caso es un caso emblemático como les dije porque se otorgó inmediatamente las garantías personales bueno ustedes o los abogados me dirán todo no ha seguido su debido proceso para este caso que no se sigue el debido proceso hay una figura legal digamos que se establece para quienes resulten terceros responsables para quienes resulten debidamente responsables o sea no se personaliza en ese momento para cumplir los plazos pero se abre un expediente paralelo ya personalizando a la persona para cumplir los plazos establecidos y que no tenga ningún vicio procesal otro caso emblemático y que no fue es cuando una señora se acerca y eso lo sabe la fiscalía en este caso se acerca no debidamente sino fehacientemente golpeada una señora que tenía cáncer terminal y había sido golpeada por su señor esposo un médico de profesión o sea esto llega no solamente están excepto las clases bajas sino también llega a calar en otras esferas se le otorgó inmediatamente garantías se puso a disposición de la fiscalía bueno el caso ahí terminó pero se le otorgó garantías a lo que quería precisar también que la subprefectura no es la última instancia en este procedimiento administrativo si yo estimo una una resolución el denunciado en este caso el que no se le otorgó tienen derecho a apelar y apela ante la instancia superior que la prefectura la prefectura puede confirmar lo vertido por mi apreciación por mi valoración o puede desestimarlo bueno eso sería todo estimados no sé si tienen alguna pregunta que hacer con mucho gusto le volverían alguna pregunta ok muchas gracias señor Julio Manrique Sánchez Brenis por su exposición sobre el tema de las garantías personales y sus procedimientos vamos a continuar esta reunión de nuestro CODISEC con la exposición del jefe del área 1 el señor Juan Pinsasma al partido por favor muy buenos días señor gerente municipal integrante del CODISEC y vecinos que nos siguen por Mira TV el día de hoy al iniciar la exposición primeramente quiero que todos observemos un video que salió un noticiero y que tiene que ver con el tema que voy a hablar a continuación por favor un noticiero Muy bien, señor gerente. Para asaltar a una agencia bancaria, ustedes van a ver aquí todas las coordinaciones que hicieron a algunos malos agentes del servicio de este banco que se confabularon con delincuentes para perpetrar un robo de medio millón de soles. El reportaje es de David Gómez Fernandini. El dato salió de adentro. Estas son las imágenes inéditas de las cámaras de seguridad del Banco de Crédito de la Avenida Venezuela en Breña. En ellas podemos ver la forma de operar de una banda que logró llevarse medio millón de soles en solo 34 segundos. Algo que hubiera sido imposible sin la complicidad de uno o más empleados del banco que facilitaran la información a los asaltantes. Las imágenes de las cámaras de seguridad no solo muestran a los delincuentes cometiendo el robo, sino que además fueron clave para establecer quiénes eran los trabajadores cómplices de la traca. El 23 de junio a las 8 y 53 de la mañana una banda de delincuentes irrumpió en esta agencia del Banco de Crédito de Breña. Los delincuentes se robaron medio millón de soles y fueron capturados poco después en los alrededores. Cuando los agentes revisaron el contenido de las cámaras de seguridad, varios detalles llamaron poderosamente su atención. ...asaltar a una agencia bancaria. Ustedes van a ver aquí todas las coordinaciones que hicieron algunos malos agentes del servicio de este banco que se confabularon con delincuentes para perpetrar un robo. Lo que iba a mostrar el día de hoy, lamentablemente por la valla técnica no se ve, es como en este caso la Policía Nacional, un profesional trabajo, pudo desenmascarar a una banda de asaltantes a bancos, pero que lógicamente, como se ven en las imágenes, estaban coludidos, tenían la complicidad de trabajadores de la agencia bancaria. Esto nos hace meditar y hacer un análisis profundo de los riesgos que se presentan en las agencias bancarias y cómo el trabajo que tenemos que hacerlo, coordinado con la Policía Nacional, va más allá de un simple patrullaje. ...porque tenemos que tener en cuenta de que no sólo hay autores que están en la parte externa, sino también en la parte interna. Eso demanda mucho más atención por parte nuestra en lo que se refiere al patrullaje. Pero no es un patrullaje simple y llanamente de manejar por diferentes rutas cerca de las agencias bancarias. Nosotros estamos en coordinación con la Asociación de Bancos por intermedio de la Gerencia de Seguridad Integral, a cargo del señor Giovanni Piclin. Hemos recibido ya en dos oportunidades charlas sobre lo que es seguridad bancaria, lo que nos hace concluir de que hay agencias que tienen un riesgo normal, porque toda agencia, todos locales tienen un riesgo normal, agencias de mediano riesgo y agencias de alto riesgo. Las de riesgo normal son mayormente las que están agrupadas en una misma cuadra, en un área de 100 metros. Las que tienen riesgo medio son aquellas que ya están separadas a más de 100 metros y las de alto riesgo que felizmente en Miraflores no hay, son aquellas que están aisladas, aisladas de centros comerciales, aisladas de otras agencias bancarias, que lógicamente por su ubicación y su ruta de escape se convierten en lugares altamente vulnerables. Es así como nosotros hemos planificado nuestro patrullaje y siempre en coordinación, como les repito, con el personal de seguridad bancaria. En este caso, la unidad especializada es la Unidad de Seguridad de Bancos de la Policía Nacional, conocida como las Águilas Negras, con quienes estamos en constante coordinación. No sólo en lo que se refiere al patrullaje, sino también cuando observamos o encontramos situaciones anormales en los cajeros automáticos, de inmediato también coordinamos con ellos para que actúen según su especialidad, según su competencia. Por eso es que podemos observar cómo es de que se lleva a cabo el patrullaje preventivo. Ahora, no podemos sólo confiarnos en que los asaltos van a ser violentos. En todo caso, cuando es un asalto violento siempre va a haber un campana y siempre va a haber un vehículo de contención. Eso también es una muestra cómo es que durante el patrullaje tenemos que ver la presencia de personas y vehículos sospechosos a inmediaciones de las agencias bancarias. Si observamos vehículos con lunas oscuras que están constantemente merodeando la zona donde queda la agencia bancaria, y más aún si están con lunas oscuras y son vehículos modernos, hay que sospechar de que por ahí puede haber una novedad al respecto. A veces son detectados a tiempo y la misma policía se encarga de frustrar este asalto. Y sólo, si me permiten un minuto más, les comento una pequeña, un pequeño caso que recuerdo de los más raros porque no sólo todos los asaltos son violentos, también hay delitos informáticos en los bancos, también hay asaltos en forma individual. Y miren este caso muy especial, se trataba de un administrador de una agencia bancaria que quedaba en la avenida Arenales, de un banco que ya no, la firma comercial ya no existe, pero sucede de que miren, este señor, padre de familia, su señora acababa de tener recién su segundo hijo, recién nacido, y a su domicilio llegan dos personas bien vestidas con una dama, indicando que venían de una firma comercial que era cliente de este banco y le traían un obsequio por el recién nacido. Cuando la señora ha abierto la puerta, ellos han ingresado en forma abrupta al domicilio y le han dicho la señora, la han encañonado, han agarrado como rehén a su hija menor y le dijo, llame usted a su esposo en estos momentos y dígale que su hijo se encuentra mal y que venga a recogerla. Y eso fue lo que hizo la señora, llamó al esposo y él dejó su oficina y se fue al domicilio. Cuando llegó al lugar, entra a su domicilio y adentro lo encañonan también al señor y le dicen, vaya usted, le dieron un maletín y tráiganos este maletín lleno de dinero, sino olvídese de su familia. Miren la osadía de los delincuentes, cómo han maquinado todo esto, cómo sabían del niño recién nacido y cómo sabían la manera, cómo poderlo traer al señor administrador de esta agencia bancaria. Él ha ido a la agencia bancaria y bueno, hay un sistema de seguridad que es que una llave la tiene el administrador y otra llave la tiene el jefe de operaciones para poder abrir la bóveda. Él ha llegado, le ha pedido la llave al otro señor, ha llenado la maleta de dinero y luego lógicamente el otro señor, pero ¿a dónde lleva? le decía el dinero. Y le dijo, no, no, ya después te cuento, después te digo y se llevó la plata. Lógicamente el jefe de operaciones se dio cuenta de que esto era una cosa normal y comunicó a la central de alarma de la acción de bancos quienes enviaron a las águilas negras. Pero en el interín el señor llega a su domicilio y ya no encuentra a la familia en el domicilio, sino los delincuentes tenían a su esposa, a la empleada y a sus dos hijos dentro de un vehículo esperando que le entregaran el maletín para ellos darse la fuga. Y le dijeron, hablas algo, olvídate de tu familia. Y así fue, entregó el maletín, se llevaron a la familia y cuando las águilas negras llegaron al lugar, lo encontraron en una crisis nerviosa al señor con todo lo sucedido y bueno, a Dios gracias, se pudo recuperar, se pudo encontrar san y salvo a la familia para poder normalizar la vida en este hogar. Pero esto se los comento para que vean que este tipo de asalto es una situación que nadie se puede imaginar de que iba a ser tan bien articulado, tan bien planeado y que sin disparar una sola bala han podido llevarse una buena cantidad de dinero. Bueno, ahora paso al siguiente punto, que es otro tema en el cual hemos llegado a lograr a cero incidencias, que es situaciones que atentan contra el patrimonio y la tranquilidad de las construcciones en el área 1. En el total de 38 locales que están en construcción, en este caso, aparte de la vigilancia móvil que se realiza, se conversa con los ingenieros residentes de la obra, para decirles que estén al tanto de cualquier llamada extorsiva, posible chantaje, amenazas o cualquier situación que atente con su patrimonio para que nos comuniquen de inmediato y poder, lógicamente, advertir a la Policía Nacional para que ellos intervengan. La situación del patrullaje da lugar a que estemos atentos a la presencia de grupos, de personas o también personas de forma individual que estén merodeando estas construcciones para tratar de cometer estos ilícitos. Dentro de los encargos del comité de todas las semanas, en esta oportunidad, hemos recogido 21 parantes de la vía pública, con los cuales ya cerramos el mes con 190, 190 parantes detectados y retirados de la vía pública. En servicios de proximidad a la comunidad, hemos dado una nueva charla, hemos dado una nueva charla, las que nominamos ahora charlas 360 grados, porque lo que buscamos es que siempre haya un representante de cada oficina, área, que tenga que ver con la seguridad y la tranquilidad de los vecinos, como es un representante de defensa civil, de serenazgo, lógicamente, de fiscalización, un representante del Cuerpo de Bomberos y también de la Policía Nacional, para que los vecinos puedan a la vez hacer las preguntas que deseen respecto a los temas que crean ellos interesantes. Esto ha sido en el agrupamiento Barboncitos de la Avenida Angam. Continuamos por cuarta semana, continuamos con la campaña de prevención de robo de bicicletas, abordando a las personas que están transitando en bicicleta por la zona y también seguimos con la campaña de prevención de robo de vehículos para que los vecinos, para que los residentes y los que vienen de visita al distrito no dejen sus vehículos a expensas de los delincuentes. También el patrullaje integrado con el serenazgo del distrito vecino de San Isidro es constante y sostenido en el tiempo durante los tres turnos de servicio, mañana, tarde y noche, con un buen recomentario de los vecinos del lugar. En cuanto a los servicios de la comunidad, se encontraron dos mancuernas abandonadas a la altura del malecón Cisneros, debajo de un vehículo. El mismo propietario las había dejado ahí, no se había dado cuenta, pero siempre reconociendo su descuido, quedó agradecido de la intervención del sereno. También en el malecón Cisneros. En este caso, se recuperó a un can que había salido, que se había escapado de la vivienda donde estaba su dueño, en la calle Grau, y fue encontrado a la altura de la cuadra 1 de la calle Piura. En realidad, muy afligida esta persona, estaba buscándolo por todos lados, es un perro de la raza labrador. Y bueno, recalco de que algo que aparentemente no es de mayor importancia, pero sí para el propietario, representa prácticamente como un miembro más de la familia. Y de esa manera es que reaccionan en forma alegre cuando pueden ver recuperado su mascota. Una mochila olvidada en el malecón Cisneros también fue entregada a su propietario con el íntegro de sus pertenencias y también dinero en efectivo que aunque en poca cantidad, pero significaba un retorno de pertenencias que eran muy importantes para el propietario. También se encontró un vehículo con las lunas bajas donde la propietaria no se había dado cuenta que viajó el vehículo de esa manera estacionado y quedó también muy satisfecha por el trabajo de serenazgo. Seguimos, tenemos intervenciones resaltantes. En la calle se pudo detectar serenazgo, vio que en forma sospechosa se retiraba este señor a la presencia de él con la fachada de ese lavador de carros, le revisó sus pertenencias y encontró que tenía emblemas y pequeños accesorios de vehículos. O sea que este señor, si se le puede llamar así, utiliza esa fachada de lavador de autos para poder sustraer esos emblemas y después venderlos. Fue llevado con apoyo de la Policía Nacional a la comisaría y nos dimos con la sorpresa que es la misma persona que la semana pasada había sido también conducida a la comisaría por haber sustraído una billetera del interior de un vehículo de uno de los clientes que estaba en mediaciones. Después tenemos el caso de la captura de un sujeto que en flagrancia fue intervenido cuando procedía a arrebatar un celular de una transeúnte. Esto ha sido en la parte de la zona de Santa Cruz. Después, en horas de la madrugada, un sereno vio también que caminaba en forma sospechosa un individuo, comenzó a seguir y a la presencia del sereno trató de darse a la fuga dando lugar a que lo intervinieran, lo llevaran a la comisaría. Este señor estaba con la típica modalidad del delincuente que quiere despistar a los custodios del orden teniendo ropa de otro color debajo de la que tiene puesta encima. Tenía dos pantalones más debajo del primero y tres polos más debajo de la casaca que tenía puesta. Bueno, y eso es todo por esta vez, señor gerente municipal. Gracias, señor Pinsas. Vamos a tener a continuación al jefe del área 2, el señor Hugo Bertlac, el encargado. Bueno, quería también transmitirles a todos que la audiencia vecinal correspondiente al día de hoy se está llevando a cabo en paralelo en una sala contigua y apenas termine el CODICEP los vecinos pasarán a esta sala, pero no están siendo desatendidos sino que están siendo atendidos por los demás funcionarios al mismo tiempo. Adelante, señor Bertl, por favor. Señor gerente municipal, buenos días. Señores integrantes del CODICEP, vecinos que nos miran por MiraTV. El área 2, por disposición de la sugerencia de serenazgo y teniendo en consideración este fin de semana largo se ha establecido el dispositivo microcentro. Este servicio se cobertura con serenos tácticos en puntos estratégicos como son el Parque Kennedy, Parque Central, Parque Porras de Renechea, Pasaje San Ramón, Avenida Diagonal 1 y 2, Pasaje Los Pintores, Avenida Larco desde las 3 hasta la cuadra 6, Calle Bonilla, con la finalidad y objetivo de prevenir y brindarle seguridad y tranquilidad a los vecinos y visitantes que concurran a dichos lugares. Patrullaje en restaurantes. Se ha reforzado el patrullaje con personal táctico y motorizado en los lugares donde se ubican los restaurantes de mayor afluencia de público con la finalidad y objetivo de brindarles la seguridad, protección y tranquilidad a los comensales. Del mismo modo, se orienta a los administradores a tomar las medidas de seguridad pertinentes dentro y fuera de sus locales, así como la operatividad de las cámaras de videovigilancia. Se les entrega el directorio con los números de la central, los supervisores y de la Policía Nacional para que se comuniquen para cualquier apoyo a brindar. Encargos del comité. Visita a hoteles. Esta semana se ha visitado 10 hoteles ubicados en la calle Mancocapa, San Fernando y la Avenida de la Aviación. Con la finalidad de brindarles los números de la central alerta Miraflores, asimismo se les reitera que nos comuniquen ante la llegada y salida de turistas con la finalidad de darles la seguridad pertinente hasta la salida de la jurisdicción. Parantes. Dando cumplimiento a los encargos del comité, esta semana se han recogido 14 parantes, haciendo un total de 92 parantes en el presente mes, los mismos que fueron derivados al depósito de la gerencia de obras. Servicio de proximidad a la comunidad. Basta de engaños. Esta semana se ha visitado a 22 personas, entre madres de familia y empleadas del hogar, acudiendo a los parques Domodosola, Melitón Porras y Parque Raimondi, con la finalidad de que eviten ser víctimas de engaños a través de llamadas telefónicas timadoras. Se les reparte trícticos con la temática cómo prevenir la extorsión. Servicio en las iglesias. Los días sábados y domingos se continúa con el servicio de personal táctico en las iglesias, Virgen Milagrosa, Virgen de Fátima y Capilla de la Reparación, con la finalidad de salvaguardar la integridad de los feligreses que asisten a las misas. Instrucción al personal del área 2. Esta semana se ha instruido el personal en el aspecto de disciplina, se reitera el buen trato y la actitud que deben adoptar frente a los vecinos, y público en general, respetando en todo momento el cumplimiento irrestricto de los derechos humanos, así como también se les felicita por las buenas intervenciones que hayan tenido durante la semana. Eso es todo, señor gerente. Muchas gracias, señor Berta. ¿Alguna pregunta? Pasamos entonces a la exposición del señor Valenzuela, jefe del área 3. Buenos días, señor gerente municipal, interante del comité, vecinos que nos siguen por mirar TV. Voy a ser preciso y conciso, simplemente, señor gerente municipal. Hay un dispositivo de casa de cambio en el área 3, se cuenta con tres tácticos, tres motorizados, los mismos que se encuentran estratégicamente, en lugares para evitar y dar seguridad a las personas que frecuentan dichos lugares. Así mismo, se continúa con el dispositivo de almacenes soterrados, con la finalidad de verificar que los candados se encuentren en óptimas condiciones y en buen estado. En los descargos del comité, durante la presente semana se han recogido 17 parantes, haciendo un total de 179. Y así mismo se ha orientado a 16 trabajadores de hoteles sobre las medidas de seguridad que deben adoptarse y estén alertas en todo momento, entregándoles cartillas con los números de la central y del supervisor de turno. En servicio de proximidad a la comunidad, se ha orientado a 21 cambistas, los cuales están distribuidos en el área 3, impartiendo las medidas de seguridad que deben adoptar para evitar que sean víctimas de los delincuentes, realizándose pruebas con la central, verificando que sus pulsadores se encuentren operativos y los chalejos pertenezcan a sus propietarios. Así mismo, se ha visitado a los vigilantes particulares del área 3, impartiéndoles orientación de seguridad y exhortándolos a que en todo momento se encuentren atentos, entregándoles los números de la central y del supervisor de turno. En orientación de seguridad a los conserjes, se vienen orientando a los conserjes en los edificios, brindándoles los números telefónicos de la central y del supervisor de turno con la finalidad de que colaboren y nos comuniquen inmediatamente de cualquier hecho que se pueda suscitar. En los operativos de recicladores, durante la primera semana, se han orientado a 7 recicladores enviando 3 bolsas a las compactadoras. Se continúan realizando los operativos en el óvalo y guereta de motos lineales que se dedican al colectivo informal con la finalidad de salvaguardar la integridad física de las personas que intentan abordar las indicadas motos. En los operativos de orden y control, durante la presente semana, se han visitado los 36 parques del área 3 con la finalidad de evitar la presencia de personas que quieran hacer mal uso de ellos, así como consumo de alcohol y sustancias tócticas. En descuidos vecinales, el sábado 25 de agosto, el personal de Serenazgo se percató en la calle Eduardo de la Torre, 270, una puerta de cochera abierta, comunicando al propietario, quien agradeció por la buena acción. El domingo 26 de agosto del presente año, ahora 17, el personal de Serenazgo visualizó en la calle Fernández Concha, cuadra 2, una camioneta Honda de color gris con la ventana posterior izquierda abierta hasta la llegada del propietario, quedando agradecido. Y el domingo 26 de agosto del presente año, ahora 19 y 30, el personal de Serenazgo visualizó en la calle Sormate, 181, una puerta de cochera abierta, comunicando al propietario, quedando agradecido. En intervenciones asaltantes, el día viernes 28 de agosto, ahora 19 personas de Serenazgo capturó en la avenida República de Panamá con la avenida Benavides a una persona que había arrebatado un celular a una señorita en la avenida Montaña y con Benavides, en el interior de una cúster. Momentos en que este sujeto abandona la cúster y se cambia de polo, siendo visualizado por un transegúndo, el cual se comunicó inmediatamente con el sereno, comunicando esto a la central, llegando la Policía Nacional, agradeciendo la captura y derivando ambas partes a la Comisaría de San Antonio para la denuncia correspondiente. Y el día lunes 27 de agosto, a horas 18 y 25, el personal de Serenazgo visualizó a un sujeto sospechoso en el cual merodeaba en una moto de color negra a inmediación de la avenida Ricardo Palma y cuando vio que el sereno se le acercaba, sube la moto e intenta prenderla, no pudiendo hacerlo, dándose la fuga hacia el distrito de Surquillo, dejando la moto abandonada, la cual, al ser verificada por personal de la PNP, constata que la placa no corresponde a la moto en mención, derivando a la Comisaría de San Antonio por las inversiones correspondientes. Referente a algunas novedades de servicio que ha habido, No sé si puedo quitar el audio o ya. Sí, por favor, quitemos el audio. Ya, gracias. A ver, un ratito. Gracias. 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 Ok, muchas gracias a todos por su asistencia. Damos por concluida la audiencia del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana número 31 del presente año y 364 desde que se inició la gestión del alcalde Muñoz en el año 2011 y los convocamos a la siguiente reunión del CODISEC el día lunes a las 12 del día. Lunes a las 12 del día va a ser nuestra siguiente reunión del CODISEC. Muchas gracias y buenos días. Y para quienes nos siguen por Mira TV, en unos minutos regresamos a este mismo espacio con los vecinos siendo atendidos en la audiencia vecinal. Gracias.